Música Establecer un buen conocimiento de lo que son tus propias capacidades. Tienes que partir siempre de ti mismo, conocerte bien, y a partir de tus habilidades y de tus capacidades, desarrollar tu carrera profesional para saber realmente dentro de tu carrera dónde vas a poder tener mejor desempeño. Encontrar un lugar donde encuentres sinergias entre la compañía y tus propias habilidades para poder desarrollarlas. Establecer buenas relaciones con los clientes con los que te vas a enfrentar o con los proveedores con los que vas a trabajar. Música Dedicarte a la comunicación es asumir un compromiso de estar al día sobre lo que pasa en el mundo. Desde ese punto de vista, pocas profesiones son tan apasionantes como esta. Te va a permitir desarrollar tus capacidades al máximo como persona y sacar lo mejor de ti para ofrecer algo mejor al mundo. Música Entender que ya no hacemos solo publicidad, que hablamos de comunicación, establecer puntos de contacto de las marcas con los consumidores, flexibilidad inherente al desarrollo profesional y la capacidad de adaptación al nuevo mundo tecnológico. Música El desarrollo tecnológico y a partir de ahí todo el desarrollo de herramientas que lo que nos provocan es nuevos puntos de contacto con la gente y de comunicación. Identificar de qué manera establecer comunicaciones en cada punto de contacto porque son muy diferentes entre sí. Ver las marcas a nivel global, aunque sean locales, y a nivel local, aunque sean globales. Hay muchas sinergias que tienen que ver con lo social sobre las que debemos poner el punto de mira. Música El trabajo en el que nos desarrollamos nuestra profesión es un trabajo de equipo absolutamente. Es haber podido desarrollar campañas y posicionamientos para los clientes que van más allá de la publicidad, que realmente suponen encontrar ideas de marca, posicionamientos potentes y relevantes para la gente que nos permiten trabajar con las marcas a lo largo del tiempo, para marcas como IKEA o como Campofrío o Calvo. Música Música